Bueno, es momento de hablar de una de las situaciones muy difíciles, más cuando se trata de la muerte de un adolescente de 20 años, Rocío Encinas, se trata de esta joven que lamentablemente ha fallecido. El marco del fallecimiento es dudoso y es por eso que vamos a charlar nosotros con el fiscal del caso, fiscal de Villa Ángela. Hago referencia al doctor Sergio Ríos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Desde Noticiero 9 Federal los saludamos. Buenos días, ¿qué tal? A toda la audiencia, ¿qué tal Marcelo? Doctor, ¿qué le pasó a Rocío? ¿Qué se pudo saber? ¿A dónde ha llegado la investigación hasta el momento? Bueno, la investigación está muy avanzada, podría decirte casi concluida y él casi lleva también prudencia, porque no es todavía definitivo, pero hasta el momento tenemos que se trató de una muerte accidental. Se pensó en un principio, y con esa línea se comenzó la investigación, como que allí hubo un intento de agresión sexual, lo que provocó un empujón o un agarramiento de la víctima. El relato que le efectuó el sospechoso, quien había avisado a la tía, fue llevado al lugar de los hechos, en una decisión que puede ser cuestionada esta fiscalía, pero necesitábamos saber, con suma urgencia, el lugar donde habían estado, que era independientemente de la investigación, porque uno siempre tiene la esperanza de encontrar con vida. Claro. Se trata de una... es un reservorio, pero una represa en términos simples, de dimensiones muy grandes, unos 150 metros de largo y otro tanto de ancho, rodeada de mucha vegetación. Hay una parte, normalmente hay una casilla donde está la estación de bombeo, y no descartamos que estuviera en parte donde hay mucho... una especie de monte, por así decirlo, y que estuvieran en esos lugares aún con vida y agonizando, y por eso se trataba. Bueno, allí él explicó el lugar y la dinámica de lo que había sucedido, y luego eso fue corroborado por el peritaje que se hizo en ese lugar, adelanto de ya la autopsia, determinó que la víctima no tenía absolutamente ninguna lesión, no tenía signos de tener... de haber tenido relaciones sexuales, de haber sido agredida. Se convocó a dos médicos forenses, uno en la ciudad de Villángela, para examinar el cuerpo y objetar a la investigación de acuerdo a lo que entraba. Aclaro que en principio el cuerpo no estaba en la represa, y se ha prestado a bomberos a rastrillar con bote por un lugar de mucho peligro. Claro. Hay casos, metro y medio, ya tiene siete metros de profundidad, porque hay una especie de pozo debajo del agua, hecho por una retroexcavadora. Doctor, justamente eso le iba a preguntar. Usted me habla de una represa. ¿Funcionaba como balneario, digo, no digo habilitado, pero los chicos solían bañarse en ese lugar? No, 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 como balneario no. Lo que sí constatamos es que el lugar era frecuentado. Claro. Presumiblemente de noche, ya que es un lugar donde termina la ciudad de Villaberté, alejado, y vos me preguntarás cómo podemos determinar que era frecuentado, porque encontramos tres encendedores, muchas botellas de bebida, lo cual hace presumir la concurrencia de gente allí, y lo más probablemente jóvenes, digamos. Sí. Tapitas de gaseosa, botellas de fernet, botellas plásticas, y, vuelvo a repetir, encendedores y colillas de cigarrillo. Ninguna de estas tenía signo de ser frecuente o relacionada con el hecho. Tenían rastros, sería un poquito largo explicar, pero que mostraban que eran de antigua data, su presencia, la contratación de este objeto en la represa. Doctor, de ser un accidente, si la investigación concluye que fue un accidente con este trágico final, con el lamentable fallecimiento de Rocío, ¿qué se le imputa al joven que está detenido? No, nos quedamos sin imputación en el caso de que comprobemos que fue un accidente. En este momento pasamos por ciertas inconsistencias en las expresiones de este muchacho, el hecho de no concurrir directamente a la policía, sino dirigirse a lo de la tía. Nosotros lo tomamos como indicio de ocultamiento, se llama indicio de conductas posteriores al delito. Esos indicios no determinan con certeza nada, pero hacen sospechar y uno tiene que pensar lo peor. La única manera de imprimir celeridad a la investigación, para que tengan en cuenta, si decía un forense así, sin otro acá, un defensor para respetar los derechos del imputado, la secretaria, dos peritos, investigaciones, gumberos, rural, o sea, estuvimos todos de inmediato. Y aparte por la complejidad que iba a significar la búsqueda de las víctimas. ¿Por qué pensamos en eso? Porque la avisó a la tía y no concorrió a la policía, pero no todas las personas responden de la misma manera, de un hecho, imaginate de ver a una persona abogándose, que estuvo un minuto antes de un voto. Después constatamos que adolece de un importante retraso mental, el chico no sabía nadar. Él manifestó que la chica le dijo que quería meterse al agua, que él le dijo que no y le agarró la mano y que ella apoyó un pie. Eso a nosotros no nos cerraba porque no veíamos, pero luego el perito logró divisar, apartando un poquito de la vegetación, lo que parecía ser una pisada. Desde arriba no se veía bien. Pero luego, porque en un momento el cuerpo pareció que se iba a sumergir de nuevo, lo que ya nos había advertido el forense, que tengamos ese cuidado, por lo que nos complicaría muchísimo porque ya se tendría que recurrir a abuso táctico y las lesiones de la putrefacción y eso iba a contaminar todas las pruebas. Por eso que inclusive yo mismo me lancé al agua y rescatamos el cuerpo y aprovechando que yo estaba en el agua, el perito me pasa para que tuve la foto desde ahí, o sea, a ese tipo de lugar, y luego pasarle, se ve bien con detalle la forma de un pie con los dedos, o sea, una persona descalza, y el muchacho había, no recordaba bien, pero decía que le pareció que la chica estaba descalza, él estaba cansado. Y después contratamos que ella dejó los zapatos en la plaza pública y que había concurrido descalza, con lo cual la versión que daba se correspondía con la realidad. O sea, no podía haber sido empujada porque esa pisada no tendría ningún tipo de explicación. Y aparte, la profundidad, te vuelvo a repetir, Marcelo, es caminar un poquito y te hablo de un metro y medio y yo ya no hacía pie. Y es un terreno resbaloso, mucho barro, y yo probaba con una soga que me probé a un bombero, se me pedía que estribue para salir y uno es un día más. Sumale a eso la alcoholización, que tenemos comprobada por parte de esta pobre chica, que no es un pecado, obviamente que es algo imprudente, pero que nadie está en su vida, podrá decir que no ha tomado una copa de más. Pero bueno, en este caso habrá tenido que subir una incidencia muy importante en el del Senado Central que la autopsia determinó 100% con un grado categórico y científico que la causa de la muerte es asfixia por succión. No tiene absolutamente ninguna violencia, como así tampoco el imputado, quien fue examinado por otra forense en la comisaría y el análisis, porque hicimos un allanamiento también esa misma noche, no encontramos ninguna ofrenda de la que habíamos visto en la cámara que portaba el imputado, que la había entregado voluntariamente la tía, pero eso lo comprobamos después que esa era la ropa, pero no descartamos que pudiera haber otra ropa en el domicilio, hicimos un allanamiento en un área de curso, y no hay en la persona barro, ni en el inicio que ha tratado con el agua, por lo cual se descarta que la haya llevado a ahogar por la fuerza. Doctor, usted dijo, disculpe, lo interrumpo la última y lo tengo que despedir. ¿Usted habló del estado mental del chico que acompañaba? Sí. ¿Eso viene de una investigación que hicieron ahora o él presenta la certificación? No, lo manifestaron los familiares, la policía lo manifestó, porque es notorio. Quiero aclarar que es un retraso, a ver cómo decía, que se nota pero que no, es una persona que suena bien, que sabe lo que hace, que sabe las consecuencias, que tiene que encontrar la palabra adecuada para hacerlo, o sea, una persona que sabe lo que está bien y lo que está mal, no tiene ninguna incidencia en el proceso. Ah, perfecto. O sea, esa persona está en posibilidades de matar, de violar, de manipular, por ahí, no con la habilidad que puede tener una persona, pero una persona, por así llamarla normal, porque eso es algo que uno observa siempre, y lo manifestaron por familiares también, la policía también, porque lo conocen, pero de ninguna manera, de hecho, maneja una moto, se vuelve con normalidad, no estamos en presencia de un discapacitado. Perfecto. Esa era. Doctor, le agradecemos profundamente, y desde ya gracias por brindarnos este tiempo, y para poder entender un poquito más, y obviamente, igual genera el dolor de la pérdida de esta joven de 20 años, muy joven, para fallecer. Un abrazo enorme. Abrazo a ustedes, muchas saludos, y gracias por la inquietud y la transmisión y aclaración de estos hechos. Que tengan buenas tardes. Igualmente.